¡Hola chavos! Yo soy Aegon y sean bienvenidos a esto que es mi primer gameplay de Black Ops 3. Ahí disculpen eso. Ok, vamos a empezar. Ya estuve jugando un poquito, un poquito en la campaña. Nada más para agarrar la onda, más o menos de cómo es. Ni siquiera llegué a las partes de, no sé, donde ya tienes los movimientos especiales. Así que bueno, vamos a empezar y esto es completamente nuevo para mí. Como podrán ver aquí, me dan la bienvenida al multijugador. Battery, Tempest. Bueno, yo creo que vamos a hacer este. No, mejor este. No creo que pueda hacer clases. Como pensé. Pero vamos a poner una pistola porque la verdad es que no me gustan. Perk 1. Bueno, ya veremos con estos perks. Estos todavía no los podemos cambiar. Fastens, este es mi favorito. Bueno, vamos a darle así. Porque la verdad es que no tenemos nada. Así que... Tampoco tenemos equipos. Así que vamos a buscar match. Hardcore, bonus. Ya veremos tiempo después. Ya saben que aquí lo que primero vamos a jugar es... Team Deathmatch. ¿Por qué no? Antes que nada hagamos... Antes que nada hagamos... Ahí está. Y bueno, vamos a dar inicio. Esperemos que no esté tan perro. Como luego uno llegará a pensar, ¿no? Así que... ¿Saben qué? Vamos a... Vamos a desactivar mi micrófono. Para no tener problemas con los jugadores. Este es el viejo y clásico Team Deathmatch. Ok. Esto es el viejo y clásico Team Deathmatch. Así que... Pues nada más vamos a darle. A ver qué tal nos va. Oh, espérenme. Déjenme acomodar unas últimas cosas. Listo. Ahora vamos a darle. Vale. Oh. Ok. Ok, ok. El... El salto se siente muy diferente. No es un salto, sino es... Es un impulso. Tengo que acostumbrarme a eso. Es muy, muy diferente a... Es en serio. Insisto, es muy diferente a... A lo que ya habíamos visto en Advanced Warfare. Se siente muy, muy distinto. ¿Se puede decir que el de Advanced Warfare es un poco más rápido? Es en serio. Ok, ya le agarré la onda a esto. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco. Ok, güey, ya lo mataron. Estoy jugando de lasco, güey. A ver, creo que viene un güey por aquí. Dicho y hecho. Vamos a agarrar su arma. Un güey por acá. Cuidado, cuidado. ¿Puedo escucharlo? ¿Están arriba? ¿Qué fue eso? Vamos a subir allá. Ok. Atrás. UAV. UAV. Ah, wow. Ok, si me tengo que... ¿Dice Hugo ahí? Ok, con los dos bumpers se activa... El poder especial. Ahorita vamos a ver si... Podemos usarlo. No, no, no. Mal momento para recargar. Ni modo. Ahorita vamos a hacer las Gravity Speaks. Spikes, perdón. Spikes. Me lo merecía. Ok, esto me está resultando un poco complicado. No me acostumbro a los... A los propulsores, no sé qué sean. Las armas se sienten bien, he de decir. Se sienten... Si, he de decir que... Como en otro juego se sienten como en Black Ops 1. No se sienten pesadas. Putos Gravity Spikes. Ya los voy a usar. Ok, como pueden ver aquí la gente no se... What the fuck? Como pueden ver aquí la gente no se la vive brincando. Creo que soy el único que está haciendo eso. Y... Vámonos por acá. Up. Si no me hubieras disparado, no te notaba. Ok, así funcionan los Gravity Spikes. Eso fue puro impulso. Me asusté un poco. ¿Dónde más hay gente? Allá atrás. ¿No me vio? ¿Es en serio que le pegué al...? Está bien. Está bien. Que te maten a ti, luego ya vemos. Debí de haber cocinado esa granada. What the fuck is this? No, me está costando un poco. Supongo que ya con el tiempo... Se acostumbrará a uno. Cocinarla. Una, dos. Para afuera. ¿Dónde está? Desde este lado quedito. Ahora por acá. ¿Es en serio? Carajo. ¿Me lo merezco? Me lo merezco. Creo que es la voz de... Esa voz me suena familiar. Probablemente ya la utilizaron en otro Call of Duty. UAV inbound. Uy. Cuidado. No, me agarró recargando. Ni modo. Vamos a seguir ladando. No sé a ustedes qué les está pareciendo el juego. De nueva cuenta, me gustaría agradecerle a mi primo. Le di un vergazo porque no está muerto. O sea, no te matan. Eso sí me conflictúa. Sí, era obvio. Bueno, ganamos. Nos fue... Mal. Quedamos negativos. 13-16. Bueno, en... En lo personal puedo decirles que el juego me agrada bastante. La movilidad es un poco lenta comparada a la de... De Advanced Warfare. Eh... ¿Qué más les puedo decir? Creo que... Quedé en tercer lugar. No mames, ¿en serio? Sí, quedé en tercer lugar. Bueno, puedo decirles que... Es bastante rápido. Todo se mueve... Más rápido aún en Advanced Warfare. Por eso tal vez lo siento un poco lento aquí. Pero, pues ya. Nada más es cuestión de acostumbrarse. Igual se siente lo mismo en Ghosts y en los demás. Así que... Bien, chavos. Si el video les gustó, no se olviden de regalarnos una manita arriba. Eso nos ayuda bastante. Y también les pediría de favor que pasen a checar los videos del logo. Va a estar subiendo videos ya en español. Lo cual va a estar chido. Espero. Pero bueno. También pasen a checar su... Su video donde compró la edición Juggernaut. Que está poca madre. La verdad, el refrigeradorcito está... Está rifado. Así que... Nada, chavos. Yo creo que... Por mi parte... Eso es todo. Y nos vemos después. Adiós. Adiós. Adiós.